Pensando qué marca que dejó Bray en la vida de Burlando, porque todavía... Para que Barbie la odie así. ¿Por qué te odia Barbie? No, no, me acabo de enterar. Te detesta. Yo sé que me achicaneé un par de veces, pero la verdad que se lo dejo pasar. En los míos también. No, bueno, entonces... La verdad es que no lo sé. No lo sé. ¿Son celos? Tal vez tiene que ver... No, quizás aquella confesión que hice yo allá por el noviembre de no me acuerdo ni ya ni qué año. ¿Qué confesaste? Que salió con Burlando. No, conté acá, conté acá que... Pero es el pasado de él. Yo conté algo que tiene que ver conmigo, que es el amor que yo sentí por él y lo importante que fue de mi vida. Y eso, yo lamento mucho si eso causa... Pero la chica es una sorpresita maligna. No, pero digo, yo soy la que os reí. La está delirando a Barbie Franco, la está buscando. No, 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 no. La risa de tablada es rara. Esto es culpa de Martín. Sí, porque ayer me dijo... No, ayer me dijo... No, le dije, vení a la... Y me dijo, no, no voy a ir porque prefiero evitar... Vos ya entraste en el mundo de la perdición. Prefiero evitar problemas. Le encanta, se divierte. Vaya llamando a Barbie Franco también, para dentro de un ratito vamos a...